Los héroes de PC están modificados para jugar aquí Por lo tanto Por lo tanto no Eso que me dices de se te pasa todo y demás y el nivel Además no tiene lógica Piénsalo Mira quién está aquí Perfecto Primera sangre Pues bueno Ya nos podemos ir a base Hey muchas gracias Capichella Grande Qué grande eres hija Lo más grande Más buena gente Si te apetece trigo Q Luego juego Soy polivalente Plata 3 Mil promos de oro Mil promos de oro Buena eso Mil promos de oro Vale tío Luego avísame Y jugamos Te agrego Agrégame tú Hey Vale volvemos Vamos Vale Qué grande soy Hostia Soy grandísima O sea me ha intentado robar el blue Ha muerto ya dos veces Soy grandísimo Tío Qué grande es esta gente Tío Cómo se nota que estoy jugando con Martinita Tío Qué buena tío Se puede Se puede El blue entonces Se la ha hecho a esta gente Parece ser que sí ¿No? O está aquí Sí Se la ha hecho Se la ha hecho a esta gente Pero bueno Se han llevado la kill De este chaval Así que Ni tan mal Espero quejar Hostia Nada que ver Con el Garen de antes ¿No? Nada que ver Bro Vale Tenemos ulti ya No sé si aquí está el bichito No Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Por cierto He subido un vídeo Muy interesante Chicos De las mejores configuraciones Para Wild Rift Echarle un ojito Echarle un ojito Porque le acabo de subir Y siempre Si Voy a poner aquí Como tiene Ah bueno Si tiene toda la vida Chaval Vale Estoy muertísimo Y el Varus es Ah Estaba en base Bueno Varus Gabichilla Gabichilla Super 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 Mami Super Mami No te preocupes Martinita De verdad No te ralles Pande tus sentidos Ataque férrea No pierdas ni un momento Voy para allá No estrellas contra la mía No tengo smite, eh Bueno, ya sí Uy, si le hubiese dado esa Qué penica Vale, he dado para el otro lado ¡No! ¿Y esta gente qué hace aquí? ¿Qué hace aquí esta gente? Estoy muerto, tío Ay... ¿Por qué estaban tan abajo? Ay, bueno, da igual, da igual Da igual, da igual Qué mal lo hice, perdón No pasa nada, no pasa nada Eh... Vamos a por el rojo Vamos a por el rojo, tío Tenía que haber seguido Tenía que haber seguido Vamos ¡Vamos, senpai! Convirtete en super senpai ¡Vamos, senpai! No, por saco, hombre Hijo fruta Hostia, Nasu Vale Joder, ahí no le doy, tío Y este hombre ¿Por qué no ha pillado Las frutitas, tío? Vale, buena, buena, buena Ah, este ya tenía ya Toda la vida Se pira Hasta aquí Bro Vale, ha muerto Vale, 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 vale Uf, chaval, eh Uf, chaval Se puso la cosa tensa Se puso la cosa tensa Buena Buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Me parece guay A ver, no me estoy llevando ninguna kill Pero guay Pero guay Not bad Le digo Le doy No le he dado El rojo no lo hemos hecho, ¿no? Muerto Muerto Esa bola era Era clave Madre mía Racha de asesinatos Todo el mundo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, menos mal Vamos El dragón no está, ¿no? Muy bien Ah, el dragón sí está Sí está, sí está Voy para allá, voy para allá Entonces Me damos ya, ¿eh? Por cierto Tengo que Backear Hago esto Y Backear Vamos Backear Backear Sempi Nami Carri Está carriando Está carriando No Expande Muerto Vámonos, hombre Joder, ahora sí, hostia Menos más que estoy jugando con alguien Que Ese hombre, que vida tiene Le he dado, ¿no? Vaya, que sí le he dado ¡Uh! ¡Qué buena, Martinita, tío! Martinita dando el callo, tío Dando el callísimo, tío Buah, no le ha llegado, no le ha llegado Podría haber tirado flash y demás, pero ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué buena, qué buena! No, 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 me piro, me piro ¡Qué buena! Vamos a hacerlo esto ¿Te hace cerdo? A ver, te dejé sola, Martinita Joder Vamos para allá, vamos para allá Venga, vamos al varón Vamos al varón Espérate Olimpia Olimpia esto ¡Eh! Vale Voy de base Oh, ya estoy acostumbrado No tiene abuela esta señorita, ¿eh? Pero esto, ¿esto qué es? ¿El Dream Team o qué es? Todo el mundo mata Todo el mundo hace algo Increíble, ¿eh? No tiene nada que ver con el equipo de antes Pero nada que ver, tío No tiene nada que ver, tío Ah, y no le doy Estupendo Perfecto No, son tres, son tres Vale, ya pegamos, ¿eh? Pegamos un poquito ya, ¿eh? Tanto Van todos en paquete, tío En paquetazo Cuidado 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 No ¿Han terminado? Ah, sí ¿Ha terminado Varus? ¿Qué? ¿Te acaba de terminar Varus? ¿O cómo? Ojo que no se podía confiar No se podía confiar en él ¿Qué? Like a todo el mundo, tío Supuestamente Supuestamente no se podía confiar en él ¿Qué? Qué buena partida, tío Me ha gustado, me ha gustado, tío Me ha gustado Le ha hecho Todo el equipo en general, tío Le ha hecho muy bien todo el equipo No se podía confiar en él 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 No se podía confiar en él